Punto Info, la universidad es noticia. Esta es la sexta edición de Presupuesto Participativo 2022. Invitamos a la comunidad universitaria a participar de él. El presupuesto participativo es una herramienta que consolida la democracia para justamente pensar en participar y destinar el presupuesto. Quienes pueden participar de esta instancia son toda la comunidad universitaria, docentes, no docentes, graduados y estudiantes. Para ello deberán ingresar a la página web www.unl.edu.ar, gobierno abierto. Hay un formulario el cual deberán completar detallando el proyecto, sus características, imputación presupuestaria, etc. Hay un instructivo para aquellos que necesiten complementar alguna información. Es importante destacar el cronograma del 8 al 28 de agosto. Es el periodo que podrán inscribir o completarse o postularse a esta instancia en cada uno de los proyectos. Como hemos dicho, toda la comunidad universitaria puede participar de eso. Luego hay una instancia de evaluación. Luego hay una instancia en la cual estos expertos evalúan los proyectos de acuerdo a la competencia. Una vez que estén seleccionados los proyectos, pasamos al día lunes 26 de septiembre, que será la votación en cada una de las unidades académicas, las escuelas preuniversitarias y los centros universitarios. Hay un monto destinado para esto de 3.300.000 pesos. El proyecto de alto impacto tendrá una cobertura de 1.200.000. Otro proyecto de medio impacto será de 900.000 pesos. Y dos proyectos serán seleccionados de bajo impacto de 600.000 pesos. Recordemos que el presupuesto participativo forma parte de una de las acciones del PID, Plan Instruccional de Desarrollo 100 más 10 de la Universidad Nacional del Litoral.